Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Buenos días Buenos días Buenas noches Buenas tardes Depende del lugar del mundo Donde nos ven ¿Y en qué momento? Con televisiones libres Hay una persona que nos ve desde el baño Yo no digo nada ¿Y ahí qué hora es? Y otro en la cama Qué bien como acompañándote A todas partes Qué guay, sí Qué guay Así que tenemos estos Esta diversidad Conversaciones diversas Espectadores diversos Mira se ha ido al baño Olga Ha sido decirlo Y qué guay a ver si hay alguien No, se hizo la luz Se ve más, ¿no? Se ve más Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y creo que hay algunas propuestas Temáticas por ahí Por cierto Deciros que nuestros espectadores Algunos de ellos Nos envían informaciones Y nos piden Como la gente está litigante Y le gusta pedir referencias de todo Dice que de dónde sacamos Las informaciones que ofrecemos Las fuentes no se revelan Las fuentes no se revelan Por ejemplo Os voy a anunciar hoy Que Rusia Está ganando La guerra En Ucrania Pero no voy a revelar Mis fuentes Y no Porque si no Entonces ¿Qué? La comparan Con la otra fuente La comparan Entonces Hay Hay fuentes Digamos Que dicen Porque claro ¿La fuente ¿Qué quiere decir? Si digo Televisión española ¿Tiene más valor Que un periodista Que está investigando De manera independiente? ¿O cómo hacemos? ¿Cuál es la fuente Más valiosa? Televisión española Grupo 0 Televisión española Grupo 0 La han puesto aquí En el lado Así que las fuentes Más o menos Mira lo que Hicieron Bueno Lo que están haciendo Con Assange Que nadie se acuerda De él Qué cosa Y le tienen Están torturando ¿Qué hicieron? Lo mandaron A Estados Unidos ¿No? No sé Porque yo dejé De mirar Esa información Pero lo están matando No Es que es un olvido O sea Una represión De ese recuerdo De esa información De ese hecho De que el tipo Fue El que El que tuvo La valentía El valor De sacar Toda esa información A la luz De denunciar Todas esas cosas Y Para taparlo Todo eso El tipo lo encarcelan Ya nadie habla de eso Todos los periodistas Que comieron de eso Sacándolos Las filtraciones En sus periódicos No hablan De nada De eso Ahora Lo que sale Algunas veces Reuniendo firmas Para Algún anuncio De reunir firmas Para sacarlo Pero Sigue habiendo Sigue habiendo gente Que se moviliza Para intentar Sacarlo De la cárcel Su mujer Entre otros Estaba su padre Estaba su mujer Estaba su padre También Que estaba Movilizando gente Y después Ahí en cada país Hay un grupo De personas Que está trabajando Digo que tiene Varios abogados De diferentes países Entonces En Francia Sé que intentaron Pasar una ley Para que Para que Extraditarlo a Francia Para que Francia Pero no Falló No Me acuerdo Por lo que pasó Pero que no No lo consiguieron Y Es que tienen que enseñar Que no se puede Virginia No se puede revelar Además parece que Había conseguido Un sistema Donde recuperaba Un montón De informaciones Y reveló secretos Como nunca Nadie lo había hecho Antes Y una cantidad De información Porque había conseguido Un sistema Informático Para Juntarle Y no sé Cómo era Y luego Quieren enseñar Que eso No se puede hacer Claro Es como cuando El pobre Roba un pan En la tienda Y lo meten En la cárcel Porque quieren mostrar Que Ah En ese sentido Como el ejemplo El ejemplo Que no se puede No se puede No se puede Hacer eso Estas sacarían Empezarían a sacar Y hay otra gente Bueno De esos genocidios Recibí un Un vídeo De una declaración De una persona Importante De Argentina Que dice Que Antes del mundial En el 78 Para que El aspecto Del país Sea de prosperidad Cuando había Una crisis grande Se recolectaron Se recolectaron Todos los Los indigentes Gente que dormía En la calle Que no Por la situación Especial Y los Mandaron a hornos Crematorios A hornos De acero Murieron como Ocho mil personas En esa circunstancia ¿Qué barbaridad? Es espeluznante La verdad Claro Claro Es peor De lo que pensamos Es peor De lo que pensamos De lo que yo puedo pensar Eso es de película De terror No sé si será verdad Pero esto es Pero esto es Grupo Cero Televisión No tenemos Programas de terror Quien hablaba Parecía muy documentado Y había estado cerca De todas esas situaciones Es que también Inventarse Una cosa así Es como Claro Ahora se ha filtrado La Parece ser Información Sensible Sobre el hijo De Biden Sí Que está El que tiene Relaciones corruptas Con el tema Ucrania Pues ahora ya Se ha empañado La campaña Política de Biden Porque de la administración Trump Un antiguo Secretario de Trump Ha filtrado Imágenes de él Con prostitutas Con drogas En hoteles Entonces Con menores Con niñas Pues entonces Bueno Pues parece que Se le va a poner Un poco difícil a Trump Por esa cuestión Moralista Digo por esa cuestión De que han sacado Perdón A Biden A Biden Pero es que a Trump Le tienen otro litigio También en marcha Es decir que Sí Pero él está Porque él no ha decepcionado Al país Biden ha decepcionado Al país Ha empobrecido El país Digo que ha empobrecido El país Y está el país En guerra En guerra Subrogada ¿No? Pero Desviada Pero está en guerra Un montón de dinero Enviado a las armas Y a los amigos Y a los amigos El Trump Se mantiene Claro Le han tachado De facha Habría que averiguar Qué tipo de facha Es Porque también Eso es lo que La orden mundial Manda A difundir Como imagen De este señor Habría que investigar A mí lo que me parece No sé si será facha O no será facha Pero la cuestión Es que internacionalmente Mantenía mejores relaciones Con todos los gobernantes De otros países Que Biden Después Hicieron también Mucha publicidad Con lo que Supuestamente hizo En México ¿No? Con los inmigrantes Que parece que eso Fue una barbaridad También habría que investigar Es que Tenemos que pensar Que toda la información Que nos da No es información Es propaganda Claro Entonces que miramos Es propaganda Nos quieren decir algo Ahora yo he descubierto Hay un francés Que ha publicado un libro Un valiente Cifras Para los que quieren Fuentes Cifras Sobre el clima Y que dice Que el calentamiento global Es una mentira Es una mentira El calentamiento global Que el planeta Desde 1850 Ha subido De un grado Un solo grado Y dice Y eso nos vino muy bien Porque Desde 1300 Hasta 1850 Vivíamos La época Que se llama El pequeño glaciar Por un grado En el planeta Estaban viviendo Yo me acuerdo Porque leí Las cartas De Rimbaud Cuando vivía en África Y que mandaba A la familia Y siempre Hacía mucha referencia Al frío Pero de una manera Exagerada Como que era Una época Que tenían que pasar Ahí Que era muy difícil Muy dura Que tenían que pasar Pero Que no hay calentamiento global Y que además Se nota En las políticas Que hacen Porque hacen Coches Supuestamente Para evitar El calentamiento global Con coches eléctricos Que la producción Misma De esos coches Ya que hasta entonces No es coherente Se ve Y además Se ve que China No lo quiere aplicar ¿Por qué? Porque China No quiere Que sigue utilizando carbón Porque lo que estamos Haciendo con eso Estamos obligando A los países Subdesarrollados A aplicar medidas Que nos están imponiendo También a Europa Diciendo No, África No puede utilizar carbón Ya está prohibido Tiene que instalar Placas solares Claro Es un control del mercado Quieren controlarlo todo Y decir Que lo que tenemos Que comprar Es lo que ellos hacen Es una cosa así Muy del capitalismo salvaje Claro Porque ahora Con la subida Del gas Por ejemplo Hablaban de La reutilización Del carbón Aquí en Europa Pero claro Está prohibido Claro Se me vino a la cabeza Una Que sale más barato Quemarlos O darlos de comer Y educarlos Ah, pues los quemamos Una cosa debe ser así Muy absurda Todo, ¿no? Y es brutal Gobernados por gorilas Que no fueron a la escuela Gobernados por gorilas Es como una colonización Tecnológica Leía también un artículo Que venía cerca De los niños Que han rescatado Aborígenes Que estuvieron 40 días 40 días en la selva Y decían que En algunas partes De la selva amazónica Que había personas Que llamaban salvajes Pero que en realidad Tenían un sistema De comunidad De protección De que claro Que venían De carburantes Y les invadían Y dice que había muertos Miles de muertos Más del 60% De la población Por haber modificado Todo el ecosistema Y dice que en la vereda De los ríos Lo dejaban podrirse Y que los salvajes Realmente son los colonizadores Porque ellos tenían Un sistema En el que nadie Pasaba hambre Todos se cuidaban Tenían Tenían un espacio En el que se encontraban Ves que se puede Se puede Se puede Pero claro Bueno Pero también Con los Los incas ¿No? Que Escuché Que ellos Habían Creado Todo un sistema De irrigación Que era muy inteligente Y cuando los españoles Vieron eso En lugar de aprender Como hacían Lo destruyeron Todo Envidia ¿No? Somos Los seres humanos Somos una cosa Terrible Sí Estamos descubriendo eso ¿No? Como decía Menaza el otro día Que el mundo Siempre había sido así Nosotros estamos Como alucinadas Con Con esa realidad Con la horda primitiva La horda primitiva Claro Que no desaparece Somos nosotros La horda primitiva Porque ya digo Claro 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 Parece que estamos Más avanzados Pero es que es muy fuerte Vamos Qué fuerte Vive En conjunto Digamos El avance Con Con la horda primitiva Claro Claro La tecnología La ciencia Y el ser humano Sigue En la misma historia O hace un esfuerzo Permanente Y un trabajo Permanente Para vivir De acuerdo De acuerdo Con lo que dice La ciencia O la poesía O la cultura O Estás en la horda primitiva Pero nos dejamos Y nos abandonamos Y no hacemos ningún trabajo Pero pasan las dos cosas A la vez Uno construye Y otro destruye Uno construye Y otro destruye Bueno Pero a veces En el mismo En uno mismo Claro El otro día Pasaba por la calle Y veía a un hombre Que tenía buen aspecto Y estaba sangrando En un escalón Y me sorprendió La de gente Que pasó alrededor Y nadie le decía nada Nadie se acercó Yo me acerqué Le pregunté Si le pasaba algo Y me dijo No, es que Sangó de vez en cuando Pero digo Es que nadie se acercó Y pasaron como Veinte o treinta personas Por al lado ¿Cómo si no existía? Y no es solamente En París No, no Es que me sorprendió Muchísimo Y digo Pero es que nadie Se acerca Claro, claro Es un Me impactó mucho Claro Es que Málaga Va a dejar de ser Andalucía Yo por eso No salgo nunca Porque Esa actitud No es una actitud Andaluza No Esa indiferencia No Esa indiferencia Es americana Es decir Que les han comido El coco Esa deshumanización Claro Porque yo escuchaba Que decía Que Putin De un lado Tenemos a Estados Unidos Que quiere que todos Pensemos como él Y por el otro lado Putin Que va hablando Y que dice Que cada país Tiene que tener Sus particularidades Su idiosincrasia Y que tiene que Hacerse Según su ideología Y según el trabajo Que va haciendo Y entonces El tipo decía En el fondo Todo el mundo Está de acuerdo Con Putin No, porque nadie Te quiere parecer A nadie Que los franceses Quieren seguir siendo franceses Los españoles Quieren seguir Mira, los andaluces Quieren seguir andaluces ¿No? Digo, entonces Pensamos todo como Putin Claro, pero incluso Putin Y eso que tú has dicho Aplicado España En Francia Putin reconoce Que en su propio país Hay distintas razas Distintas religiones Distintas formas De... Y los toma en cuenta Claro Y los tiene que Tener en cuenta Porque dentro De esa unidad De ese país Hay diversas unidades Que hay que respetar Igual que en España Claro Que luego aparecen Todas esas luchas Con el catalán Con el calego Con la... Cuando esa es la riqueza De los pueblos Entonces ¿Cómo van a dejar A los pueblos Sin esa identidad Propia que tienen? Pero es lo que le pasa Al humano ¿No? Es frente a la diferencia Digamos que hasta Los humanos más avanzados Que... Que están en... En permanente formación En lo que les... Lo que choca Es encontrarte Con un otro diferente Con un camino diferente Que es lo que también Nos enseña el grupo ¿No? Estar en grupo También es para Que podamos llegar A darnos cuenta de eso Sin sentir la diferencia Como un ataque Porque la cuestión Es que el narcisismo Que tenemos Nos lleva a pensar Que el otro Al ser diferente Nos está atacando Porque no es como nosotros No sé Se siente una cosa así ¿Verdad? Entonces Es... Una cuestión De pulir eso Porque... Sí, porque se llega Hasta manipular El ideal del grupo O las normas Que gestionan el grupo ¿No? Se llega a manipular Para decir Esto es lo que es Y punto Cuando amenaza dice Todo está permitido Pero nada es obligatorio Claro El grupo no te obliga A hacer lo que está permitido Y además Dice El grupo te ayuda A comprender ¿No? Que hay otros caminos Diferentes a los tuyos Pero eso ya es como Lo más Digamos Elevante Lo más civilizado Lo más civilizado Lo más civilizado ¿No? Porque un hombre civilizado Es el que sabe Vivir con nosotros ¿No? Trabajar Convivir con nosotros Sin estar peleándose Todo el tiempo Y además Lo que decía Elena Que la diferencia Te enriquece ¿No? Porque si formas parte De ese grupo Donde uno sabe Hacer muy bien Una cosa Otro hace muy bien Otra cosa Otro hace muy bien Otra cosa Sabes hacer todas Esas cosas tú Porque te beneficias De eso en el grupo ¿No? Tiene que ver Con la propia Y aprender a conversar Es otra De los consejos Y tiene que ver Con la subsistencia De la especie Las especies Susisten Porque se modifican Y se adaptan Porque Frente a la naturaleza Aparecen virus Y si todos Fuéramos iguales Nos aniquilaría Un ataque exterior O una propia Modificación genética Cuando esa variabilidad Y eso que produjo La exogamia También Esa diferenciación Ha permitido Que los eslabones Más débiles Pues desapareguen Pero que Siga habiendo Una capacidad De transformación Y de adaptación En esa riqueza En esa mezcla Y además También la especialización Del sujeto En el trabajo ¿No? Que también es Forma parte De la civilización Que también Nos hemos ido Especializando Para que uno pueda Tienen que hacer lo mismo Un servicio O otro servicio Claro Claro Que todo lleva a eso ¿No? La diferenciación O sea Sí ¿Qué dices Norma? Pero diferente No, no digo Esto sí Ah Parece haber escuchado Que lo que son imprescindibles Son las funciones Las personas Las personas que realizan Esas funciones Pueden ser intercambiables Uno puede realizarla Un tiempo Y otro tiempo Realizarla otra Pero la función Se tiene que cumplir Porque son Cubren necesidades Claro Si está es por algo Digo Es para algo Si está ahí Y cuando no se No hay una persona Que ocupe esa función Se queda Bueno Y hay personas Que ocupan esa función Y que sienten Que el otro Les viene a quitar el lugar Y a lo mejor Ni están ocupando la función ¿No? Entonces hay Claro Que tienen que dejar Que otros sirvan Si tú no sirves Bien Pero esto le da El crecimiento de otros También es una cuestión De la evolución ¿No? Hay personas que Que son egoístas Y no quiere que existan otros Sí Porque está esa cosa Está el narcisismo Está la envidia ¿No? También Y las ideas ¿No? Las ideas Que uno está aferrado A sus ideas Y no quiere renunciar A También identificamos En Norteamérica Con una sola Ideología Yo no creo Que haya una sola forma De pensar O de convivir O de organizar las cosas En Estados Unidos Cuando es un país Tan amplio Y son Estados Unidos Es decir Que son distintos estados Con distintas legislaciones Y distintas comunidades Religiosas Y étnicas Entonces Yo creo Que también En ese engaño Caen Esa propia sociedad Que no reconoce Esa riqueza De sus diferencias Y que Y que no permite Que Que las nuevas generaciones Que esas Otros Tengan la posibilidad De desarrollarse No están matando A los jóvenes Con las drogas Están matando A los jóvenes Con las armas Entonces Por no aceptar Esa pluralidad Que también Con el tiempo Y con la inmigración Pues se ha ido conformando En ese país Concreto Del que a veces Hablamos Pero como cualquier otro Estamos Estamos en permanente Modificación Y tenemos que aceptar Que los tiempos cambian Que las cosas cambian Eso está genial Eso que has comentado Lo de la envidia De la juventud También Es como si Ya acabase el mundo En ellos Y no fueran Van a venir otros También esa cosa Burguesa ¿No? Dices ¿No? Bueno Pero detrás De todo eso Está Un interés Económico Detrás De las drogas Detrás Bueno Hay gente Que se enriquece Claro Está Por supuesto Sí Pero que el enriquecimiento Está en todos lados Que el dinero Se mueve Podría estar Pero la envidia Es más primitiva Claro Es más primitivo Los celos Son más primitivos No solo lo que les pasa A los poderosos Sino que a todo el mundo A todo el mundo En todos Se nos juega eso De dejar que otro Venga Que es una sabia nueva ¿No? Tú tienes que colaborar Para que ese otro Pueda más que tú Porque estás tú Se juega en todos nosotros En todo nuestro proceso vital Y uno se tiene que cuidar De no negarle el paso A ese Joven que viene Es que si no Una empresa O un grupo No podría vivir 40 años Como por ejemplo El grupo cero ¿No? O todo lo que les queda Porque se piensa en Que Eso va a tener una continuidad Que no va a finalizar Con uno ¿No? Digo Que los poderosos Les pasa Pero es que nos identificamos Fácilmente a los poderosos Porque nos pasan Las mismas cosas Que ellos Por eso a mí me parece Que se puede llegar A votar A un presidente Que te maltrate Porque luego está La culpa también Inconsciente ¿No? Digo porque si Si envidiamos Si odiamos Si Deseamos la muerte De los otros Que malos Pero una cosa es desear Y otra es hacer Bueno sí Pero digo Está la culpa Inconsciente Por todo eso Y la culpa inconsciente Te lleva A votar A un presidente Que te va a recortar Que te va Que te va Que vamos Que te va a jorobar En vez de un presidente Que ayuda más A los ciudadanos Por ejemplo Y también Esa culpa Virginia Te enferma gravemente También enferma Esa gente Está muy enferma Te estropea la relación En todos En mayor o menor medida Digo porque son cosas Que pasan a todos Si te psicoanalizas Pues oye Lo vas trabajando Y lo vas puliendo Y vas haciendo Otra cosa con eso Porque ya no te engañas Tanto a ti mismo Pero mucha gente Que sí vive todavía Así que se puede votar A lo que hace mal Sí Claro Lo hacen En España En España Norma Acabamos de tener elecciones Ha habido una mayoría En el país Del partido popular De la derecha española Por ejemplo En Madrid Al día siguiente De las elecciones Apareció que En las listas De las escuelas infantiles Cien mil niños Se quedaban fuera De la escuela Ha habido un aumento Tres días después De las elecciones Del aumento Del costo De los comedores escolares Es decir Un comedor escolar Para los niños Más desfavorecidos Los bonos De comedores escolares Ha habido Ha habido un montón De circunstancias Bueno Han sacado un bono De medidas Medidas Un bono Limitado A mil familias Para que contraten Babysitter Canguros Canguros Una persona Una persona que cuide De los niños Y no va regido Por la economía Sino decir Los más ricos Se van a llevar El bono De ayuda Para que la gente Cuide Es decir Que eso ha sido Votado Por la mayoría Del pueblo Y tonto No es el pueblo Es masoquista Y además Lo padece Lo sufre Digo que Luego lo va a sufrir Y tal Pero hay algo Que se satisface En ese Sí Sí Lo ha votado el pueblo Digo que nos pasa A nivel social Lo que pasa A nivel psíquico Si es que somos Psíquicos y sociales Al mismo tiempo Claro Yo lo que me estoy Dando cuenta Que Que no son los buenos Los que están ahí Al frente Que son los malos Que son los más malvados Los que Muy bien Elena Muy bien Elena El que tiene la pistola Y mata Que la única manera Es no querer Ocupar esos lugares Que quieren ocupar Los malos Y hacer las cosas En esas grietas De los sistemas Donde esa gente No se quiere ocupar Y ahí es donde Se puede desarrollar Nuestras ideas Donde el Estado No llega Por ejemplo La policía Que no le interesa llegar El arte y la cultura Y ahí no nos molestan Y hacemos Lo que tenemos que hacer Claro Y claro Que al fin y al cabo Que la cultura No de dinero Es una cosa buena ¿No? Bueno Son solamente las pinturas ¿No? Que hay artistas A mí me acaban de traer aquí Clemos Me acaban de traer un sobre Con 150.000 euros Dicen que para los poetas Despiertos en Acción Porque lo estamos haciendo Muy bien Bravo Que no se entere nadie Eso de que la cultura No da dinero Claro La cultura da dinero Claro que da dinero Y mueve un montón Pero hay que tener paciencia Y hay que hacer las cosas bien Sí Y además llega Y con gente Rodeados Porque saben Bueno Pero el petróleo Da más dinero Que la cultura Sí No sé Pero tiene otros fines Tiene otros fines Nuestro fin es Promover La humanidad Promover Los valores De la comunidad Promover Ese trabajo Que nos enseña La poesía Y el psicoanálisis Hacer que eso Llega a más personas ¿Quién se va a ocupar De eso Si no somos nosotros? Si con eso No te vas a hacer rico Te pones rica Pero 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 la riqueza Depende de cómo la miren ¿No? Porque Son las de las relaciones Si es que El dinero es un Es una Mercancía también Es un medio Es un medio Para intercambio Por eso Esas personas Que nos han dejado Ese dinero Dicen Sabemos que no Lo vais a destinar En tonterías Sino que lo vais a destinar En difundir Eso que estáis haciendo Seguir haciendo Que de eso se trata Y de relaciones Ser más ricos Y la poesía Es el oro Dice Menaza Es un tesoro Que de Abandonado Esa riqueza abandonada Es un poema De Edgar Valle Bueno Sonaron las campanas De la iglesia Marcando Las doce Las doce De la noche Mi corazón Me tengo que despedir Así que seguimos Seguimos la semana que viene En el mismo horario En el mismo lugar En el Mañana, tarde y noche Usted sabe Exacto En el baño O en la cama Muy bien En la cocina En el tiempo de conversar Bueno, hasta la próxima Adiós Chao Adiós Adiós